Familia real, familia rebelde, familia consciente, auténtica, ¿cómo estáis? ¿qué tal todo? Quería hablar sobre un tema súper importante que llevo mucho tiempo queriendo hablar de él y es el tema del feminismo, que yo más que yo le llamo la crisis de la feminidad. Ahora, me gustaría dar el punto de vista mío a un tema tan candente y tan socialmente importante como es este. Antes de nada, para los que no me conozcáis, os hablo un poquito de quién soy. Soy doctor en psicología social por la Universidad de Barcelona. He estado muchos años dando clases de psicología social, muchos temas, entre ellos la discriminación de género, estereotipos de género, sexismo. Aparte, soy psicoterapeuta y llevo muchos años también de consulta privada. Tengo el 80% de clientes o mujeres. El 85-90% de alumnos son alumnas, chicas. He trabajado con mujeres, sus relaciones sociales, sus relaciones amatorias. Y aparte, yo también tengo mis relaciones, tengo mis amigos. O sea, que estoy un poco metido en el tema este de las relaciones intergénero. Para ello, vamos a empezar creando un marco teórico. Voy a intentar hablar de cosas objetivas, de cosas contrastables. Y luego, al final, voy a dar el punto de vista mío sobre este asunto. Primero, creando un marco teórico, hablando del feminismo teórico. Vamos a hablar de la teoría. Vamos a hablar de la teoría. Vamos a hablar de Sheila Ben-Habib. Vamos a hablar de lo que dice realmente la teoría feminista. Y leo. Los sistemas de género sexo, históricamente conocidos, han colaborado en la opresión y explotación de las mujeres. Estoy completamente de acuerdo. La tarea de la teoría crítica feminista es desvelar este hecho y desarrollar una teoría que sea emancipadora y reflexiva y que pueda ayudar a las mujeres en sus luchas para superar la opresión y la explotación. Estoy de acuerdo, pero ya pongo un poquito en rojo el tema de en sus luchas. Eso ya lo pongo en rojo. Tercera afirmación. La teoría feminista puede contribuir en esta tarea de dos formas. Una, desarrollando un análisis explicativo diagnóstico de la opresión de las mujeres a través de la historia, la cultura y las sociedades. Perfecto. Y dos, articulando una crítica anticipatoria utópica de las normas y valores de nuestra sociedad y culturas actuales como proyectar nuevos modos de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza en el futuro. Lo veo precioso y perfecto. Pero ya también pongo en rojo el tema de utópico. O sea, eso de ahí deviene un poco la dificultad de ello. Que hay que saber de antemano. Pero no por ello, no es más certera y loable, la dirección que se intenta emprender. Continuaré definiendo conceptos clarísimos y muy importantes como sexismo, discriminación sexual o de género. Es el prejuicio o discriminación basado en el sexo o género. Son los estereotipos de roles sociales establecidos en diferencias sexuales. En las diferencias sexuales. Se asocia con argumentos sobre la supremacía de género basados en creencias y en estereotipos de género. Tradicionales. Tradición. Hay que derrocar la tradición. Me parece certero. Y la supremacía de género es un concepto, es un hashtag súper importante para comprender el sometimiento del género masculino sobre el género femenino a largo de la historia. Por último, eso es muy importante también, la discriminación no solo depende de actitudes individuales sino también de instituciones sociales. Completamente de acuerdo. Por lo tanto, para mí, con estas bases en las que ya he dicho que el problema es lo utópico que ya en sí, cuando vamos utópico ya es como entregar las armas, no es como hincar la rodilla. Si ya quien teoriza, quien lidera el cambio lo ve complicado, lo cual no deja de ser cierto y lógico, pero ya ponerlo escrito en las bases me parece un poco extraño. También hablar de luchas. También lo veo un poco, o un poco no, no lo veo acertado. Y veremos ahora por qué. Entonces, de estas afirmaciones yo personalmente decido lo siguiente. Para mí, la violencia machista debería estar penada siete veces con penas siete veces mayores de las que están hoy en día. Hablando ya de que el problema es estructural, el problema es social. De ahí nacen, bueno, las instituciones públicas están definidas por las personas, por los ciudadanos. Con lo cual, no deja de ser una consecuencia de la mente individual de cada uno. Con lo cual, metiendo mano a las instituciones, la mente individual cambia. Aunque metiendo mano a la mente individual, también cambian las instituciones. Y esa es mi personal opinión sobre ese tema, con el que voy a hacer la conclusión final. Pero bueno, violencia machista a la cárcel ya. Dos, el concepto de feminicidio. Los crímenes machistas deberían estar, ser completamente agravantes en sí. O sea, hay temas objetivos. Y es el maltrato a la mujer que hay en países, por ejemplo, latinoamericanos o musulmanes, que son una salvajada y una locura. El concepto de feminicidio en México o en Guatemala. Hay unos datos terribles. O sea, los asesinatos en Guatemala al año son increíbles. Los feminicidios. O sea, 900 mujeres al año son destrozadas en manos de hombres. 4.500 son violadas. ¡Qué salvajada! Y el 98% de los casos, que esto es lo peor, para ver que la violencia suele ser estructural, suele ser basal, suele ser institucional, es que el 98% de los casos son impunes, salen impunes. La gente de ahí, o sea, hay una impunidad brutal del sistema, basada en una misoginia y en un machismo. A este respecto, yo, como profesor en la universidad, durante años, ponía un documental, creo que fue grabado por Televisión Española, llamado, creo que se llamaba feminicidio, ese punto a punto, Sociedad Anónima, en el que salía una mujer llamada Mindy, que no sé si no me acuerdo mal, con la cara completamente desfigurada por su ex marido, cuando ésta le pilló, digamos, en una relación paralela con otra mujer, decidió dejarle y éste la persiguió y le quemó, la desfiguró, la destrozó la cara y el vídeo es, yo cuando lo ponía en las clases me rompía casi, es increíble, o sea, una ignorancia y una maldad tremenda y aparecía ella con la frente desfigurada, la cara, la nariz, el labio, la barbilla, las orejas, o sea, aparecía la mujer elefante, era tremendo y ahí estaba el hombre impune, viviendo tranquilamente en libertad y el documental era tremendo porque la mujer, a raíz de hacer el documental y hacerse público ese caso, el hombre, o sea, la mujer esta, la protagonista, Mindy, desapareció y la encontraron tirada en un bosque, destrozada, torturada, asfixiada, tremendo el caso, tremendo, todavía se me pone la piel de gallina cuando lo digo, o sea, el feminicidio real, el feminicidio real en unos países más que en otros, os recomiendo mirarlo, ese documental, por si alguien tiene dudas de que las mujeres son masacradas en muchas culturas y en muchas sociedades con lo cual para mí, igualdad de derechos ya, igualdad social ya, fuera y fuera sobre todo también de religiones monistas y corporativas que son machismo puro, la religión católica, la religión judía, la religión, perdón, cristiana, cristiana, católica, el calvinismo, el protestantismo, el judaísmo, los musulmanes, y maoma y hasta el budismo un poco también, el budismo tradicional, son religiones machistas, basta ya, estados laicos ya, separar iglesia del estado ya. Pero bueno, lo que esconde todo esto es un tema un poco más grave y más agudo y es conceptos como la brecha salarial, o sea, ¿por qué la mujer, por qué carajo la mujer tiene que cobrar menos que el hombre? Que vale, que en el fondo es un poco de alarma social porque no está tan extendida esa práctica, al menos en la empresa privada, dicen, yo es que siempre he sido un poco el lobo solitario en todo esto, he trabajado para yo, me mi conmigo, pero dicen, vienen a decir que, y algunos casos son reales, que la mujer cobra menos que el hombre, eso es una salvajada, o sea, la brecha salarial debe acabar ya y si dicen que es por el tema de embarazo, lactancia y periodo de manutención y todo eso, pues que, pues que, me da igual, o sea, las mujeres traen a la vida, traen a otros seres humanos a la vida, o sea, el jefe, el dueño de esa empresa o el gerente o el CEO ha nacido del vientre de una mujer, hay que saber venerar eso y una mujer si da a luz y tiene que estar de baja seis meses, un año o dos años, tiene que estar de punto, va a atraer a gente, a infantes que van a ser los que le van a pagar la jubilación a ese CEO y a ese dueño de esa empresa que no permite que la mujer tenga tanto tiempo, este tanto tiempo de baja y que por ello la penaliza y le hace que no cobre tanto, una salvajada absoluta y una falta de conciencia total. Por otro lado, también el concepto de techo de cristal, como si la mujer sí me tiene una limitación, no puede superar X límite de responsabilidad de una empresa. Vemos los consejos de administración y los grandes peces, las grandes corporaciones del IBEX 35, la Caixa, el Banesto, Santander, Bank Inter, Banesto creo que ya se ha disuelto, pero bueno, BBVA, Santander, Bank Inter, Bankia, Caixa, Sabadell, todas estas o grandes empresas, grandes corporaciones, y vemos las reuniones en fotografías y el 90% son hombres, eso es una salvajada. O sea, la mujer es tanto o más responsable, está tanto o más capacitada para dirigir equipos humanos, para gestionar empresas. O sea, eso tiene que cambiar ya, esa supremacía de género tiene que borrarse ya. Pero para mí lo que esconde esto, toda esta revolución de género, revolución de sexo y de género, puede ser una cortina de humo a lo que está pasando realmente y es lo que yo llamo la estafa cultural y el atrapamiento cultural. Y es que nos hemos sometido a semanas de más de 40 horas o de 40 horas firmadas pero que luego la gente trabaja más de 40 horas y ni se las pagan. O sea, 5 días a la semana. Unos salarios de mierda, unos impuestos altísimos. Esto es una estafa cultural. Entonces, para mí, ya que estamos intentando que caiga todo el patriarcado y tienen que darle por el saco al patriarcado, no nos podemos quedar solo en renovar solo las políticas que discriminan a la mujer, lo cual lo veo correcto, sino también aprovechar y meter mano a la estructura social en general, en total. Vivimos en un atrapamiento y una estafa cultural y ese debería ser el eje del análisis que deberíamos abordar. Abrir el foco. Entonces, ese es el feminismo teórico. El feminismo teórico de Ben Habib y otras teoretas me encanta. Estoy 100% con él. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues lo mismo de siempre. Estamos en la teoría y la práctica. Estamos en ese doble filo. Estamos en que, por ejemplo, a nivel teórico, vamos a ver pocas... O sea, hay, pero vamos a ver pocos escuelas de pensamiento, vamos a ver pocos paradigmas que no rocen la certeza. Si ponemos en... Si pensamos sobre otros grandes sistemas de pensamiento, grandes teorías, grandes formas de acercarse al estudio de la realidad, como puede ser desde la ciencia hasta la religión y cualquiera de ellas, la religión cristiana. O sea, a nivel teórico es brutal. Los diez mandamientos son obra de arte. Si pensamos en el comunismo, todos los seres humanos somos iguales. Es precioso, es perfecto. Si hablamos de la ciencia, el método científico, la mirada crítica, escéptica, la necesidad de someter sistemáticamente a observación y análisis de la realidad para separar opinión y caso aislado de hechos objetivos con los que poder teorizar sobre la realidad se me parece una brillantez. Ahora, ¿qué ocurre luego con la práctica? Pues que en el comunismo a nivel práctico es una salvajada y ha acabado siempre lo mismo, una apropiación de los recursos económicos, sociales por parte de la clase política. Ha pasado en todos lados, en China, en Rusia, en Cuba, en todos lados. ¿Qué pasa con las religiones cristianas, por ejemplo, en ese caso? Pues que si Jesucristo volviera a nacer se daría de baja de ese propio movimiento que él creó. Una salvajada, una corrupción absoluta, una pérdida de valores, un abuso. ¿Qué ocurre o qué ocurre también con la ciencia? Pues que es lo mismo, que no deja de ser ahora mismo un sistema de pensamiento corrupto puesto en manos de las grandes corporaciones. o sea, un ejemplo, ¿quién paga a la ONU? ¿Quién financia a muchas asociaciones de médicos, por ejemplo, de cardiólogos y demás? Pues la Coca-Cola, los Kellogg's, a una salvajada. Entonces, con el feminismo pasa lo mismo. O sea, es una, es una, es un, es un manual absolutamente brillante, en el que para mí sí que falla el tono y el tacto, puede fallar un poco, pero a nivel de teorías las veo bastante correctas, pero luego, a nivel práctico, todo lo que hemos hecho es pasar de una, de una misoginia, de un sexismo, de un desprecio a la mujer, a una misandria, a un hembrismo, a un desprecio al hombre. Hemos pasado de que ya cualquier hombre por ser hombre es martillo y verdugo y cualquier mujer por el hecho de ser mujer ya es víctima inocente y es la, y es la, y es la, y es la buena, ¿no? O sea, el hombre es el mal, la mujer es la buena, si yo me ofendo tengo razón y si soy mujer tengo razón. Claro, eso es una salvajada, ¿no? Porque de ahí nace, por ejemplo, el feminazismo, que leo, corriente del feminismo que no hace alusión a una excesiva beligerancia y fanatismo sino que habla de lo que necesita para lograr la eliminación de la desigualdad social y para ello es indispensable atacar la raíz del problema. El feminazismo es una salvajada más, es una práctica de nuevo de una teoría brillante, pues es llevada a la práctica es una salvajada, no es lo que ocurre siempre. Cuando ideas brillantes llegan a personas sin ningún trabajo ni ningún trasfondo, con una inteligencia racional bajita, con muy poca sensibilidad y con muy poco trabajo personal hecho. Y entonces lo que ocurre son manifestaciones donde se enarbolan pancartas con lemas como los siguientes. Somos la voz las que quemasteis en las fábricas. Muerte al macho y a las heteras también, ¿eh? No quiero tu piropo, quiero que te mueras. Muerto el macho se acabó la rabia. Machete al machote. Un macho muerto, un feminicidio menos, muerte al macho. Mata a tu marido. Hetero, te vamos a matar. Chicas que salen en pelotas provocando a estamentos clásicos que sí deberían caer, pero que salen en pelotas provocando al sistema. O sea, acaba siendo todo un feminismo reactivo que se basa en una venganza, la cultura de la venganza, de la rabia y del odio. O sea, acaba siendo una masculinidad chunga, un machismo de vagina absoluto. En ello hay varios elementos muy importantes también a analizar como es el americanismo como religión. Yo lo veo como una religión, el americanismo, ¿no? El norteamericanismo. O sea, sus políticas y su cosmovisión de la vida, su concepción de la realidad. O sea, el americano, el continente americano, y de eso hablo, no hablo del continente americano, perdón, hablo de la nación norteamericana basada o una cultura basada en la venganza, en el ojo por el ojo, en trazar una línea entre los buenos y los malos, entre nosotros y ellos, en buscar al malo, a la maldad y a señalarlo y a criminalizarlo y a deshumanizarlo, que tú me tiras las torres gemelas, yo te invado tu país y lo destrozo. Eso es un poco, si lo vemos, esa dinámica malo, bueno, víctima, victimario, inocente, culpable, eso tiene mucho que ver con el feminismo y el machismo, en una trazada, una línea, en ver que somos diferentes en el fondo, que somos completamente diferentes. y eso es una táctica del, una táctica yanqui, ¿no? De crear el problema y luego venderte la solución. Ellos han creado el problema, en el siglo XXI, han creado el problema a las grandes pandemias que hay, tanto ideológicas como de salud, como tecnológicas, las han creado los Estados Unidos. Las han creado y en este caso en concreto, han creado, o sea, es uno de los países más violentos, donde más violencia hay contra la mujer, donde más violaciones hay, donde más masacres y luego ahora ellos han creado las teorías feministas también. Ha pasado lo mismo con el fast food, han creado el fast food, toda esa mierda que nos revienta las arterias y que nos crea problemas de obesidad, problemas de, problemas, bueno, cualquier tipo de problemas asociados con la salud, diabetes, adicciones, trastornos alimentarios y también ahora nos meten todos los ismos, el veganismo, el vegetarianismo, increíble como son los Estados Unidos y luego, claro, luego hacen, en Hollywood hacen sus biopics y venden camisetas, ¿no? Y así pasa alguien de mártir a mito, ¿no? Esa es la típica cultura de los Estados Unidos, generar mártires, o sea, generar víctimas pero luego generar mártires y luego mitos y de ahí vender camisetas y vender libros y vender películas. El problema es la cultura pop también, americana, todo, todo nace ahí, Instagram nace ahí, YouTube nace ahí, Facebook nace ahí y somos carne de eso. Y de ahí nace también ahora un off, un off, un off feminismo, que es el feminismo machista, que yo llamo, que es el Kardashianismo, ¿no? la familia Kardashian y el IG, ¿no? El Instagram, la cultura del Instagram, como la mujer neumática completamente operada, es la abanderada ahora del feminismo, de yo hago lo que quiero con mi cuerpo, mi cuerpo y yo somos libres, no, no eres libre, estás siendo una esclava de la mirada masculina, eres completamente, o sea, tu filosofía y tu forma de ser es completamente orientada a la atracción del hombre. O sea, quieres ser llama pero eres polilla en el fondo. Ese es el feminismo, desde el porno al feminismo que hay en Disney, al feminismo que hay en Hollywood, esa agenda oculta, ¿no? Esa agenda oculta de ese productor, Harvey Weinstein, que no sé, no saben bien cómo se llama, que no hemos visto, pero ahora sale un vídeo, creo que en Sky News salió un vídeo de cómo, de una interacción entre este hombre, Harvey, este productor y una de sus secretarias en las que se ve claramente este depredador cómo trata la mujer, pero llevaba haciéndolo décadas de forma impune, ninguna mujer le había denunciado. Y se ve esta secretaria, ahora que se ve toda esta ola, este tsunami que ha habido contra este desgraciado con la palabra o la concepción chunga del concepto, se ve ahora esta secretaria 12 años cómo la entrevistan y demás y se ve súper compungida además con la lágrima en el ojo mientras va narrando las imágenes de ella que ella grabó en cómo interaccionaba su jefe con ella en esa época, no sé si hace 8 o 12 años. Y claro, es que en el discurso de la interacción se ve a esta mujer cómo le va dando pie a este monstruo, o monstruo no, a este hombre perdido, cómo le va dando juego. El hombre le pregunta si está bien seducirla, ella le dice textualmente que un poco sí, él le toca, ella no hace nada y luego ella dice que bueno, que es que ella está acostumbrada porque ese mundo era así y entonces pensaba que ella podría lidiar con esos comportamientos y luego al cabo de tres horas es violada por él. Hostia, a la persona que está despierta y que se da cuenta, yo pienso en mis amigas y tal, ninguna entra en este juego. Si entras en este juego te vas a quemar. Si tú has permitido que te toque, no significa eso que te vaya a violar, pero ni que la violación sea correcta, o sea, para nada. Pero simplemente, tía, si realmente no te gustan estos tratos, no entres en ese juego. Hazte abogada o hazte panadera, pero no te metas en la industria del cine, en la industria del arte y menos en Estados Unidos que es completamente corrupta y machista. Si tú sabes que es entorno machista, vete a denunciarlo, pero no sigas ahí jugando. Entonces, sin querer, te has llevado lo que obviamente no buscabas, pero te lo has llevado, es una putada. Coño, en vez de seguir trabajando ahí, te vas a un tribunal, te vas a un juez, te vas a un abogado y lo denuncias, pero no sigues ahí y aprovechas a que ahora alguien se ha arriesgado a denunciarlo, a meterte en esa corriente. Eso me parece fatal, porque por no haberlo denunciado en su momento hace ocho años, has permitido indirectamente, habiéndolo silenciado, que muchas chicas y mujeres más inocentes que tú, que ya lo sabías porque sabías el código y jugabas a ese juego, hayan sido víctimas, de este depredador. Eres corresponsable, lo siento. Luego, también hay un nuevo fenómeno, que es el feminismo conservador y el chico homosexual que es conservador. Cuando los conservadores en sí, los reaccionarios en sí, son completamente homófobos, homófobos. perdón, que mi perra ha movido aquí la cámara. Aquí, cariño. Disculpad, que mi perra ha movido la cámara de un golpe, está aquí tumbada. cuqui. Entonces, simplemente, o continuando, como dice una amiga mía, continuando, primero, las mujeres tienen que tener claro entre ellas qué es lo que quieren, quién son y dónde se posicionan. Pero primero, es un trabajo femenino de mujeres, perdón, es un trabajo, quito lo de femenino porque luego veremos dónde voy. El trabajo principal es entre mujeres, es entre ellas. Se han de reunir en asambleas y decidir qué quieren. Porque hay una cacofonía psicosocial de la leche. O sea, la mujer no sabe dónde va, pero lo entiendo. Ha sido víctima de un sistema opresor machista que las ha maltratado y las ha vejado, no a todas, pero a una cantidad sí, con lo cual están perdidas con los sismos, con los no feminismos y demás. ¿Qué quiere la mujer? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Hacia dónde se quiere posicionar? Pero el kardexianismo es una salvajada. La pornografía feminista, otra salvajada. El pepero o el conservador feminista, otra salvajada. El homosexual, pepero, otra salvajada. O sea, vamos a ver claramente, vamos a posicionarnos y a trazar líneas. Entonces, para mí todo esto se resume de lo siguiente y voy acabando. Para mí todo es un problema de conciencia, todo es un problema de conciencia, todo es un problema de conciencia. Si trabajamos la conciencia, si trabajamos internamente, si nos desarrollamos emo espiritualmente, se saca el personaje, se nos saca la careta, se nos sueltan los sismos. Hay un trabajo interior que nos hemos empoderado y ya no necesitamos los vínculos grupales y asociarnos y tal. No, vamos a votar emancipados y no necesitamos a mamá y papá, a partidos políticos, pero vamos a votar igualmente. No necesitamos a nadie que hable por nosotros. Tenemos nuestro micrófono personal, individual y nos dejamos de asociarnos en ismos que a la larga, a plazo corto nos alivian y a la larga nos acaban corrompiendo. Como todos los partidos políticos de derechas, de centro y de izquierdas. Nosotros no los corruptos. Pero cuidado, por eso no dejo de ir a votar. Entonces, yo no tengo amigos machistas ni feministas. Obviamente todos caemos en un pequeño micromachismo o un pequeño microfeminismo. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura que nos atraviesa el ADN. Con lo cual, indirectamente, podemos sin querer caer en eso. Pero bueno, tenemos el perdón, pedir perdón y hablar desde el corazón abierto. Como nadie es capaz de hacer eso, nos cerramos, nos tensamos y nos cabreamos y sacamos la mierda o proyectamos nuestra mierda hacia afuera. Entonces, para mí todo es una proyección social o cultural o grupal de un bloqueo emocional interno. De no ser capaz de tener una capacidad, o sea, de no tener capacidad para poner límites, para saber hablar conscientemente, para saber ser asertivo. Entonces, caemos en una agresividad por, digamos, que por estallido de una represión emocional vivida durante mucho tiempo. Como me he callado mucho, ahora voy a gritar mucho. No somos capaces de pedir perdón sin perder la dignidad. Creemos que pedir perdón es un acto de sumisión. Pedir perdón y disculpas es un acto o igual que poner límites, es un acto de dignidad y de humanidad. Tampoco tenemos clas cuáles son nuestros valores. No sabemos ni cuál es nuestro yo propio. Vivimos en un yo heredado. Intentamos aquí, en este momento, trabajar la afrenta familiar, intentar solucionar en el momento presente, eso es lo que intentamos hacer, intentar solucionar en el momento presente cosas que he heredado, ignonimias que he heredado, afrentas que he heredado, inquinas que llevo arrastrando del pasado nuestro familiar, del pasado nuestro social, de nuestro ecosistema. Eso no es la solución. Hay que aprender a perdonar, a no proyectar en el otro y menos de un desconocido o de un anónimo, toda la mierda que llevo arrastrando en mi vida personal. Entonces, cuanto más empoderamiento individual, menos buscaré un empoderamiento grupal. Para mí, todo empoderamiento, toda persona que necesite el empoderamiento grupal se basa o es debido a una debilidad individual. Hablo al menos a nivel sociopolítico, esa afiliación sociopolítica, no a nivel de amistad. Hablando también de la sociedad tóxica, o sea, de la toxicidad social, de la estafa cultural en la que vivimos. O sea, los números son datos fríos objetivos y de ahí debemos teorizar, no desde la emoción y desde los sentimientos que va y vienen y que mucha teoría y que muchas veces hay una teoría corrupta, una ideología completamente perversa debajo. O sea, los crímenes machistas en España, los números son los siguientes. 50 crímenes al año. 50 crímenes al año. O sea, 4 crímenes al mes. Una salvajada a cualquier crimen. Es una salvajada, estamos de acuerdo. Pero no deja de ser a nivel social un número 50. Ese número hace que se abran las portadas de periódicos, de telediarios, que se hagan camisetas, que se hagan movimientos. Lo entiendo. Un crimen ya es una salvajada. Nadie tiene derecho a quitarle a nadie. Pero son 50. ¿Significa eso que no tienen que abrir portadas? No. Sino que no están abriendo las portadas del fenómeno masivo sociocultural que está ocurriendo cada día y que es silenciado por los medios de manipulación convencionales, que son los suicidios. El gran problema de esta cultura son los suicidios. Pero claro, como eso es indicar que estamos en una estafa cultural de la cual los feminicidios y el machismo es una de las patas, pero la base, la mesa, es que es una estafa cultural en la que la gente se desencanta de la vida, en la que nos ha metido en un atrapamiento cultural. Trabajo, casa, dormir, trabajo, casa, dormir, trabajo, casa, dormir, aburrimiento cósmico y eso ha hecho que la gente se suicide porque la educación no nos ha valido para comprendernos mejor a nosotros y de qué va la vida, sino que nos ha metido en una locura de arrastrar un carro de responsabilidades y una culpa absoluta, ir a trabajar a fábricas frías, sin aire acondicionado en verano y sin calefacción en invierno y ser y aguantarse maltratados por mi padre, por el profesor y luego por el jefe. Eso hace que la gente acabe suicidándose. 3.500 suicidios al año, 50 muertes por mujeres, 3.500 suicidios al año, una salvajada. El eje de análisis es la sociedad en sí, el patriarcado y el machismo y la corrupción ideológica, pero en gran escala estructural, no sólo con la mujer que también, sino con el ser humano en sí, no existe, estoy cansado de los ismos y de los géneros, estoy cansado, cansadísimo, ese es el gran eje, o sea, mueren 10 personas suicidadas al día, 10 personas y no sale, no abre ningún telediario, no abre ninguna portada de ninguna, de ningún periódico, no se habla, se silencia, es ahí el gran problema. Hablar de los suicidios sería confesar por parte de los políticos y los mandamases que esta sociedad es una puta mierda, que está mal montada, que aburre a todo el mundo y que nadie a través de los sistemas de trabajo económicos, sociales y políticos encuentra sentido a esta vida, es una puta mierda y eso debería hablarse. Para mí, la solución de la que nadie habla y yo he sido víctima del patriarcado toda mi vida, siempre he sido minoría, donde he ido, me han mirado mal, ya veis mi look, los que me conocéis, cómo soy, qué hablo, mis opiniones, siempre me han mirado mal, me han hecho mobbing en casa y bullying los profesores, mobbing mis padres y bullying los profesores, me han mirado mal, me han incomodado, me he sentido señalado por la calle, en la familia, en el colegio, en la universidad, en todos lados, yo he sufrido el patriarcado, he sufrido ser la minoría, he sufrido ser el diferente, ser el raro, pero nunca se me ha ocurrido en crear un colectivo de tatuados e iniciar una cruzada, no se me ha ocurrido, en lugar de eso, y con eso no voy en contra de los colectivos feministas tampoco, no voy en contra, pero yo simplemente estoy intentando señalar otra causa de los problemas, más macro, no ir tanto a los colectivos en sí, sino algo macro estructural, que nos abraza a todos, para mí, el feminismo teórico es genial, el feminismo práctico que ha goteado de ahí, para mí es machismo de vagina, es lo mismo, o sea, y hay que evitar para mí la masculinización forzada de la mujer, hay que evitar el feminismo reactivo, o sea, odiar al hombre porque sí, y hay que evitar el síndrome de la superwoman, que no acaba de ser, que no deja de ser lo mismo, que luego haré otro vídeo sobre eso, sobre el síndrome de la superwoman, y hay que trabajar un desarrollo hemoespiritual, o sea, el hombre consciente no maltrata, la mujer consciente no se deja maltratar, yo soy secretaria de un depredador y me largo de ahí y le monto una denuncia, yo soy un tío consciente e intento, yo y mis amigos no maltratan a la mujer, eso sí, reconozco las diferencias, hay una diferencia de la hostia, y no voy ni a entrar a eso, quien dude de eso es un ignorante, sin duda, es un ignorante, por lo cual yo no me afilo en el feminismo, me afilo en el igualismo, el feminismo a nivel teórico tenía una intención de igualdad, a nivel práctico no busca la igualdad, busca masacrar y someter al hombre, porque el hombre dice eso con la mujer, nace de la cultura de la venganza, del americanismo, es tóxico, es lo peor que hay, o sea, legalmente debería haber una igualdad total en derechos y obligaciones, sociales, políticas, económicas, jurídicas, culturales, todo, igualdad absoluta, de facto, nada de ideológico y postulado, no, de facto, en la constitución, sobre todo, no hay dos bandos, como los judíos y los palestinos, en todo judío hay un palestino, en todo palestino hay un judío, se trata de conectar con la feminidad de cada género, y por eso ya hablo de que el problema del feminismo es, tiene mucho que ver con la crisis de la feminidad, con el principio femenino, con la energía femenina, hay una crisis del principio femenino, hay una dificultad, una incapacidad tanto del hombre como de la mujer en conectar con su principio femenino, la gente aún cree que la feminidad es de mujeres y el masculinismo es del hombre, no, en cada hombre hay una parte femenina y masculina, en cada mujer hay una parte masculina y femenina, es lo mismo, de que es la crisis de la feminidad en ambos géneros, tanto uno como el otro, el hombre se lateralizó en lo masculino, en dominar, en liderar y en someter, que ha hecho la mujer por osmosis social, por mimesis psicológica, que ha hecho copiar los errores del hombre y ahora está haciendo lo mismo, arremangarse las mangas de la camisa y gritar, chillar, matatar, pegar, golpear, se ven vídeos de mujeres pegando a hombres ahora, se ven hombres, recibo hombres en mi consulta masacrados por mujeres, como hizo el hombre con la mujer, es increíble, la mujer no pega, la mujer es posesiva y celosa, el hombre, el hombre maltata físicamente, la mujer somete al hombre a tratamientos de silencio, por ejemplo, eso es un matrato psicológico igual, eso es masculinización de la mujer y de la mujer. ¿Y qué significa la mujer? Perdón, ¿qué significa el principio femenino? El principio femenino significa en dejar de ser botella y de verter, hablar, dar, liderar, ser botella y empezar a ser vaso, recibir, escuchar, aflojarse, conectar con esa parte de la escucha, de recibimiento, del silencio, del seguir, de estar quieta, conectar con esa parte flemática, emocional, de agua, de tierra, de sostener, de conciliar, de cooperar, de empatizarse, de escuchar. Si todos nos ponemos en la posición de vaso, de receptáculo y dejamos de ser lanza que busca poseer, que busca punzar y que busca obligar automáticamente los sismos y con ellos el feminismo y el machismo desaparecerán. Pero nadie tiene los huevos de habitar ese espacio de silencio, de quietud que necesita la humanidad. Porque para eso, en vez de gritar y izar empalizadas y buscar ismos y vender camisetas y utilizar megáfonos, que eso es completamente masculino todo, empezaremos a escuchar al otro, al prójimo. Y empezarán a salir referencias de mujeres que crean en la igualdad desde el principio femenino. Porque ahora mismo todas las mujeres que han copado la primera línea en empresas y en gobiernos no deja de ser lo mismo de siempre. Mujeres masculinizadas. Desde la subnormal de la esperanza guirre, mentirosa, arrogante, corrupta, hasta Merkel lo mismo, seria, arrogante. Necesitamos mujeres que suban a los gobiernos a las primeras líneas de visibilidad social que entiendan el principio femenino, que estén ahí desde la escucha, desde la cooperación, desde la ayuda, desde el no juicio, desde el no prejuicio, desde la empatía y que no copien los tics completamente basados en orgullo, machista, castrador y falócrata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!